Sangrado vaginal durante el embarazo Hola, bienvenida a nuestro canal. Yo soy la doctora Elena Mondragón de Clínicas Reina Madre. Si te está gustando nuestro contenido, te pido que nos des like, que te suscribas y si tienes alguna duda o algún tema del que te gustaría saber, no dudes en mencionarlo en tus comentarios. El sangrado vaginal durante el embarazo puede ser algo que preocupe a muchas mujeres. Si estás experimentando sangrado vaginal durante el embarazo, es importante que consultes a tu médico de inmediato. Existen varias causas que pueden causar el sangrado vaginal durante el embarazo. Algunas son más graves que otras. A continuación te voy a decir las 6 principales causas de sangrado transvaginal durante tu embarazo. 1. Implantación. Alrededor del 20% de las mujeres pueden experimentar sangrado leve durante la implantación del óvulo fecundado en el útero. 2. Aborto espontáneo. El aborto espontáneo es la pérdida del embarazo antes de la semana 20 y puede comenzar con sangrado transvaginal. 3. Infección. Algunas infecciones pueden ocasionar irritación y sangrado transvaginal. 4. Servicitis. La inflamación del cuello uterino puede causar sangrado transvaginal. 5. Placenta previa. La placenta previa es una condición que ocurre cuando la placenta cubra de forma total o parcial el cuello uterino, lo que puede causar sangrado transvaginal. 6. Desprendimiento de placenta. El desprendimiento de la placenta es una emergencia médica grave que puede iniciar con sangrado transvaginal. Si estás embarazada y presentas algún tipo de sangrado transvaginal, es muy importante que acudas con tu médico de forma inmediata. Tu médico puede ordenar los estudios necesarios y hacer la revisión para determinar cuál es la causa del sangrado y poder dar el tratamiento más adecuado. Recuerda que tu salud depende de ti, nosotros estamos para ayudarte. Yo soy la doctora Elena Mondragón, nos vemos en nuestro próximo video y en tu próxima consulta.